hola a todos bueno hoy tengo otro pequeño vídeo para vosotros y a ver de qué vamos a hablar de la funda de la funda está de un poco de óxido lo que tiene y lo que se puede mejorar bueno ya todos la conocéis es la funda de que hace el danny y que va personalizada y muy bien bueno que se puede mejorar de lo que trae de fábrica bueno las pegas que estas son muy largas están bien para transporte para pequeños trajetos se puede poner unas pegas más pequeñas vale que más lo más importante creo yo que sería la forma como va rellena vale lo que va relleno aquí si os fijáis la mía lleva esto de grosor y es dura vale a ver si se aprecia está duro que no es una espuma como la que trae dan y de fábrica vale esto está duro que tiene dentro pues dos camadas de espuma eva de alta densidad y una camada de un plástico rígido que es lo que viene en las paletes de las fábricas de donde haya botellas vamos les enseño tiene una camada de una espuma eva blandita creo que de células cerradas y la camada está del plástico en la puerta rigidez vale es un plástico este y la camada de eva y por abajo por abajo lleva una otra una otra camada de eva vale pues así va mi funda va muy rígida no flete se aguanta se aguanta bien de pie y sólo le queda por poner la pega esta del agarre este más chico para transportes más pequeños bueno pues nada espero que os haya gustado y poquito a poco os voy enseñando todo mi equipo vale un saludo a todos